Hoy, en 678, exclusivo, único medio, 678, mano a mano con el abogado de Lago Marcino. Le quería preguntar en principio si Lago Marcino recordaba todo lo que ocurrió y está tan seguro de su inocencia y de todo lo que ocurrió, ¿por qué no respondió a él todas las preguntas que se le hicieron en conferencia? En realidad, yo tuve antes de la conferencia de prensa, que fue una decisión que tomamos el día de ayer, que era mi sugerencia inicial, tuvimos hoy el primer contacto con la fiscal. La verdad que la fiscal, por supuesto con sumo respeto, no me prohibió, por supuesto no hubiera podido que no se hiciera la conferencia de prensa, pero la verdad que le parecía que mejor no hicíamos estas declaraciones en el día de hoy a efecto de no perjudicar la investigación. ¿Usted fue abogado también del expresidente Carlos Menem en la causa de venta de armas de Croacia y Ecuador? Sí. Hablando de conexiones, yo le quería preguntar, ¿cómo llega un abogado, el abogado de un expresidente, en una causa como la causa de armas, que además, esa misma persona, el expresidente Carlos Menem, está procesado por encubrimiento en la causa AMIA, en uno de los mayores atentados del país, en la historia del país, cómo llega ese mismo abogado a defender a un técnico en computación que está involucrado en la muerte del fiscal que estaba investigando la causa AMIA? Tal vez lo interprete como algo forzado, pero se lo pregunto. Es una pregunta periodísticamente vergonzosa. Todo el análisis sobre la conferencia de Lago Marcino. Diego Lago Marcino rompió el silencio, pero no despejó dudas. Era Alberto Nisman diciéndome, por favor, ¿podés venir? Lleva a su casa y él me dice, ¿tenés un arma? Y lamentablemente le dije que sí. Lago Marcino, lo importante no es lo que dijo, sino lo que no dijo, porque en realidad había una serie de repreguntas para formular que su abogado evitó que Lago Marcino respondiera a él. Una locura, ¿no? Estaba Lago Marcino al lado y contestaba el abogado por Lago Marcino. La pregunta que le hace un colega al abogado, a Rusconi, es si es cierto que Nisman le dijo a Lago Marcino que Estiuso se había comunicado el viernes con Nisman. Y no contestó Rusconi. ¿Sabe una nota de página 12? Sí. Donde Estiuso lo habría llamado al fiscal un día antes, o el viernes, para avisarle que tenía información que estaban amenazados por sus hijas. ¿Es cierto o no? A ver, ¿qué nos va a faltar la pregunta, Marcin? La verdad es que en este estado pedirle a Lago que me relate si el fiscal recibió un llamado o no de Estiuso, la verdad que... Había una serie de repreguntas para formular que su abogado evitó. Nisman y su apresurado retorno de Europa. Que quede todo debidamente aclarado. En cuanto a si el doctor Nisman volvió intempestivamente a Buenos Aires sacando un pasaje desde Madrid, no. El doctor Nisman, información oficial de la empresa Iberia, sacó el pasaje el 31 de diciembre desde Buenos Aires para arribar a Buenos Aires acá el día 12 de enero. No cambió el pasaje en Europa, el pasaje fue efectuado desde Buenos Aires. Nisman, últimos mensajes que el fiscal envió a través del servicio de mensajería WhatsApp. Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo que eso significa. Si el doctor Nisman volvió intempestivamente a Buenos Aires sacando un pasaje desde Madrid, no. Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. 6, 7, 8 y esos archivos imprescindibles. Interpol va de rebaja a las circulares, con lo cual este ya es un éxito inmediato, digan. ¿Corre riesgo con este acuerdo el tema de las alertas rojas? El objetivo de todo esto es que Interpol dé de baja las notificaciones rojas y los pedidos de captura. ¿Vos sabés que el acuerdo lo único que asegura es liberar en inciso 7 las alertas rojas? ¿Vos estás convencido que esto libera las alertas rojas? Sí, por supuesto. Lo que va a pasar es que esto se va a dilatar in eternum, caerán las alertas rojas. ¿Para qué hacemos la comunicación a Interpol? Me parece que está claro que es para que se levanten las alertas rojas. AMIA, Interpol confirma alertas rojas. Se trata de las notificaciones de búsqueda de los sospechosos que tiene la causa por el atentado a la Mutual Judía. Lo confirmó el secretario general del organismo tras una reunión con Timerman. Preocupantes declaraciones de Solanas y Biner. Estamos con Pino Solanas que está de visita aquí en Mar del Plata y ha tenido la amabilidad de llegarse hasta el espacio Clarino. Del discurso de la Presidenta de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuál es el elemento que a usted más lo impactó? Cuando dice la feliz idea de que las escuchas estarán en manos del Procurador General de la Nación, le hace en manos de Gil Carbó. Esto es un postre muy bien decorado, con muy lindas frutillas afuera, pero al morderlas de adentro están bastante envenenadas. Es más de lo mismo. Y respecto a la muerte de Nisman, ¿usted qué piensa? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y a la denuncia de Nisman. Es un asunto hipercomplejo. Le confieso que no me he dedicado a estudiar la denuncia de Nisman. Le confieso que no me he dedicado a estudiar la denuncia de Nisman. Para nosotros es importante no abandonar la causa de Nisman y que el reemplazo del fiscal Nisman sea producto de un concurso que realmente le garantice transparencia, idoneidad a quienes participen del mismo. ¿Pudo leer usted la denuncia de Nisman que publicó luego la Corte Suprema a través de su web? No, no, me he ido, no. Tengo algunos resúmenes, pero no. Este es realmente un trabajo amplio, profundo y creo que realmente respetable. ¿Pudo leer usted la denuncia de Nisman que publicó luego la Corte Suprema a través de su web? No, no, me he ido, no. Un trabajo amplio, profundo y creo que realmente respetable. ¡Empieza! 6, 7, 8. Cerra, Pedro. Entonces yo aprovecho las noches de insomnio, que es cuando más cansado estoy, que son 6, 7, 8 y la bañita y no me duermo, que son 6, 7, 8 y la bañita y no me duermo. Cuando me duermo hoy digo, ahora sí voy a dormir con todo. Y ahí entro, entro a soñar. Si encenderé mi amor, volveré a brillar, si probaste aviso, que te va a gustar. Si encenderé mi amor, volveré a brillar, si probaste aviso, vas a querer más. ¡Vamos, Barra, vamos, Vélez! Es difícil evadirse de la realidad, te voy a decir, más ahora. Bueno, hoy nos visita Juan Alonso, que es el jefe de la sección policiales de Tiempo Argentino. ¿Cómo están? Y lo tenemos acá. Porque hoy la cuestión, por lo que vi, viene de investigaciones policiales, interrogantes. Así parece. Bueno, gracias por estar acá, Alonso. Vamos ahora, entonces, sí, al primer informe, que justamente habla de estos interrogantes que dejaron las declaraciones que hizo hoy Lago Marcino. Vamos a verlo. La conferencia de Lago Marcino. Llegó Lago Marcino, rompió el silencio, pero no despejó dudas. Estoy el sábado en mi casa, me suena el teléfono. Era Alberto Nisman diciéndome, por favor, ¿podés venir? Llevo a su casa, y ahí me dice, tengo más miedo de tener razón que de no tener razón. Con otras palabras me lo dijo, en realidad. En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Y lamentablemente le dije que sí. Dije, ¿pero para qué la querés? Y ahí me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas. Accedí. Él envuelve el arma en el paño verde, lo deja en el apoyabrazos del asiento, del sillón. Dice, bueno, andá que tengo que seguir con esto. Yo le voy a pedir que las preguntas van a ser contestadas solo por mí. Con lo cual les pido que estén formuladas, teniendo en cuenta que yo voy a responder las preguntas solamente. Lago Marcino, lo importante no es lo que dijo, sino lo que no dijo, porque en realidad había una serie de repreguntas para formular. Que su abogado evitó que Lago Marcino respondiera a él. ¿Conoce a Estiuso y respecto de su sueldo y de quién? Hemos hablado ya que él no conoce a Estiuso, no ha tenido nunca ninguna relación con el señor Estiuso. Lago Marcino es claramente una persona que está vinculada a la estructura de inteligencia para la que trabajaba Nisman. Nisman durante cerca de ocho años no investigó nada que no sea la hipótesis colocada por la CIA a través de Estiuso en la investigación de la AMIA. Así que a mí no me cabe ninguna duda de que Lago Marcino es una persona comprometida con las estructuras de inteligencia, tenga o no pertenencia orgánica. ¿Cuál es la función concreta que él cumplía para Nisman, como técnico informático? Quiero respetar el compromiso de que él no responda a preguntas, voy a dar la información que yo puedo dar. La información que yo tengo es que el rol de él tenía que ver con, a ver, primero, una gran preocupación que tenía el fiscal Nisman, entendible totalmente, por la seguridad informática. Por la seguridad en general, pero la seguridad informática, en una unidad que investiga actos de terrorismo, es evidente, y él trabajaba muchísimo en los protocolos de seguridad informática. ¿Al punto de poder sustentar los archivos, tener acceso a los archivos? Sí. Y es inaudito pensar que la persona que hacía apoyo y soporte técnico informático de este grupo era un freelance que nada tenía que ver con él mismo. Una locura, ¿no? Estaba Lago Marcino al lado y contestaba el abogado por Lago Marcino. La pregunta que le hace un colega al abogado, a Rusconi, es si es cierto que Nisman le dijo a Lago Marcino que Estiuso se había comunicado el viernes con Nisman. Y no contestó Rusconi. ¿Sabe una nota de página 12? Sí. Donde Estiuso lo habría llamado al fiscal un día antes, o el viernes, para avisarle que tenía información que estaban amenazadas por sus hijas. ¿Es cierto o no? A ver, ¿qué nos va a faltar la pregunta, Mercedes? La verdad es que yo no, en este estado, pedirle a alguien o que me relate si el fiscal recibió un llamado o no de Estiuso, la verdad que... Lo que no pueden explicar, me parece a mí, es llamativo que un experto en informática sepa desarmar el arma en tres partes, se la envuelva en un paño y se la lleva el otro día. Le transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla, y me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. Sí, Alberto, pero si vos la tenés que usar por algo, tenés que saber cómo usarla. Le expliqué las medidas básicas de seguridad. Él hizo toda la operatoria de probar, de cargar, de descargar. Había una serie de repreguntas para formular que su abogado emitió. Imagina que yo no estoy muy bien... Fuerte, Diego, por favor. ...anímicamente. Me olvido de muchas cosas. Una de las cosas que él me dijo es... Una de las cosas que él me dijo es que... Él iba a guardar la pistola en ese momento en la caja de seguridad y que después la iba a guardar en la guantera del auto al día siguiente que salía con las chicas. Pero las chicas no estaban en Europa. No, no, no. Puede saber. Doctor, le decía... Las chicas no estaban en Europa, perdón. Es la quita, pregunta. No, no, pero bueno. Pero las chicas no estaban en Europa. ¿Cómo llega él a trabajar con Inman? Lili, las chicas no estaban en Europa. Había una serie de repreguntas para formular que su abogado emitió. ¿Cierto que se ofreció para brindar servicios a Marcelo Zahín, integrante de seguridad de la portaria? Yo escuché sorpresivo, digamos, con alguna sorpresa la intervención de Marcelo Zahín en el programa 6, 7 y 8. Y a mí me sorprende que sea recién ayer a la tarde que Marcelo Zahín se acuerda que aparentemente él habría ido a ofrecer algún servicio. Y si uno... O sea, la primera cosa que me sorprende es que frente a la gravedad de esa afirmación, él enseguida dice, y si usted recuerda bien ese programa, que yo de casualidad lo pude ver, Zahín enseguida dice, bueno, no estoy seguro, si es él me suena la cara. ¿Es él o no es él? Eso es... Bueno, es un problema que... Imagínense que no voy a solucionar yo el déficit de información. Pero no, si es él o no. Bueno, la respuesta es no. Cuando yo veo una foto del Lago Marcino, yo recuerdo aquel hecho, es muy común en el ámbito de la seguridad pública. Lo que llaman el buchón, la venta y compra de información, la venta de organizaciones y de bandas, y la operación de organismos internacionales de inteligencia y seguridad a través de estos fogoneros. Yo siempre tuve la sensación... Yo no trabajé con la DEA, y yo tuve la autorización de Néstor Kirchner para no trabajar con la DEA. No fue muy bien sin la DEA. Pero digamos que lo que puede pasar es que hoy te llega un PIB que es de la DEA, vos no lo sabés, y le das la bura. Yo creo que está así, un muchacho de 20 y pico de años, muy canchero, digamos, con la capacidad como para entregar bandas o información acerca de bandas. Y lo primero que hizo, por su inexperiencia claramente, es pedir dinero. A mí me lo acercó un oficial, yo había sido viceministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires, del Grupo Alcón, una persona de bien, digamos, pero rechacé ese tipo de colaboración. ¿Pero vos pensás que venía de dónde? Ah, para mí era de la DEA. ¿DEA? Sí, Loma de Zamora, y yo, debo decir, no tengo seguridad, pero estoy con algún grado de certeza de que se trataba de esta misma persona. En página 12 del 22 de enero, por Raúl Colman. Diego Lagomarsino, el hombre que le prestó su arma a Nisman, explica los motivos que le dio el fiscal para pedírsela. A través de una jueza, hizo llegar su versión a página 12. ¿Cómo fue que le prestó el arma? Diego cuenta que Nisman lo llamó por teléfono y, como declaró ante la fiscal, le pidió prestada el arma. Estoy el sábado en mi casa, me suena el teléfono. Era Alberto Nisman diciéndome, por favor, ¿podés venir? Llego a su casa y ahí me dice, ¿tenés un arma? ¿Cómo fue que le prestó el arma? Diego cuenta que Nisman lo llamó por teléfono y, como declaró ante la fiscal, le pidió prestada el arma. Primero, estamos hablando de una jueza intachable, que es una actual intermediaria, que conoce a Lagomarsino de hace muchos años. Entonces, ¿qué me dice esa jueza? Que acá hay una pequeña discrepancia que ella debe haber entendido mal. Que Lagomarsino cuenta que Nisman lo llamó por teléfono. En realidad no lo llamó por teléfono, sino que fue un diálogo en la casa de Nisman. En un momento, su abogado desmintió a la Presidenta en algo que, segundos después, terminó reconociendo que era así. Tenemos información a través de la Oficina de Migraciones y del Ministerio del Interior, en la parte de pasaportes, que el señor Diego Ángel Lagomarsino comenzó a tramitar su pasaporte el día 14 del corriente mes, o sea, el 14 de enero, día en que el fiscal Nisman presentó su denuncia. Una de las cosas que realmente ha sorprendido a nosotros fue en el mensaje presidencial, según lo que se dice, el día 14 de enero, Diego había iniciado el trámite para obtener un pasaporte. Eso es falso de toda falsedad. La realidad es que durante el mes de diciembre decidieron la posibilidad de ir en un viaje con su familia, supuestamente a Disney, aparentemente, digamos, están los tickets, sacan los tickets, y cuando chequean la documentación, si estaba en orden, advierte que estaban las visas en orden, todo fantástico, salvo el pasaporte de Diego, que vencía en ese diciembre, diciembre del año pasado. Se mete en el sistema informático, digamos, para obtener el turno. La primera opción que le aparece es el día 13 a la tarde, y él no quería ir a la tarde, quería hacerlo a la mañana, con lo cual la otra opción en la mañana era el día 14. Así que la elección del 14 a la mañana es una elección que se toma durante el mes de diciembre, cuanto nada de esto estaba ni siquiera en conocimiento de nadie, está claro. Algunas preguntas que surgen de sus declaraciones. ¿Por qué un joven que fue una vez a la casa del fiscal a reparar una conexión de Wi-Fi sería contratado para un cargo de seguridad informática, en una causa compleja como la AMIA, que cuenta con documentos y archivos clasificados? ¿Por qué Lago Marcino siempre responde preguntas a través de terceros? ¿Por qué el fiscal guardaría el arma prestada por Lago Marcino en la guantera para defender a sus hijas, si sus hijas aún estaban en Europa? Bien, bueno, les recuerdo que en un ratito vamos a pasar de la entrevista. El 678 fue el único medio que pudo acceder a tener una charla con el abogado, con Rosconi, así que lo vamos a ver, Rosconi que ayer nos vio de casualidad, hoy no sé si tendremos la casualidad. ¿Qué es lo que te va cerrando y lo que no te va cerrando de esto hasta acá, Alonso? Creo que hoy lo que vimos fue, lo que me parece, una testimonial mediática, televisada, ya que la fiscal no lo llamó indagatoria, ellos armaron una testimonial mediática y de esa forma se defendieron. Rosconi no es cualquier abogado, es una persona que fue fiscal federal, tiene muy buenos lazos en el foro federal, el foro federal, todos sabemos, los que somos periodistas hace años, que tiene una fuerte influencia por aquel sector de la SIDE que manejaba en su momento este uso. Y han montado todo un escenario donde tenemos un muchacho que sacó pasajes para Disney, es un experto en informática, con un salario de 41 mil pesos, unos consumos de tarjeta de crédito de 70 mil pesos al mes, pero le dio una pistola Versa Calire 22 con la cual el fiscal Nisman se habría quitado la vida. Entonces acá hay algunos puntos que no cierran. Lo que pretende Rosconi, me parece a mí, en esta estrategia de defensa es excluir a Lagomarsino del escenario. Incluso cuando él remarca que el día domingo le envía un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, perdón, que no tiene confirmación de llegada ni de recepción, esa misma argumentación lo excluye, no solamente del escenario del perímetro donde sucedió el hecho, sino que lo aleja de la data de muerte, de la primera franja de la data de muerte, que es las 10.30 de la mañana del domingo. Forma parte de una estrategia defensiva, apuntar a la presidenta de la república, apuntar al jefe de gabinete, apuntar a la custodia, le apunta a la custodia, digamos, para excluirlo de algo fundamental. Nisman falleció, dio un disparo en el parieta del derecho por un plomo de calibre 22, cuya arma le dio Lagomarsino. Ahora, ¿cómo explica Lagomarsino, siendo un experto en sistemas, que regresó a su casa, estuvo dos veces el día sábado, una vez a las 15, otra vez a las 20, pero entre las 15 y las 20, a las 15, él dice que Nisman le pide el arma, queda absorto, shockeado. Regresa a su casa de la zona norte, su esposa lo ve pálido, no le dice nada a su esposa, espera quedarse solo en la casa. Toma el arma, que él dice que estaba desarmada, en tres partes, la pone en un paño y la lleva al edificio Lepar, al piso 13 donde estaba el fiscal Nisman, se la entrega. Después dice que se retira por un ascensor, hay cinco personas que describe como cinco personas mayores de alrededor de 50 años, muy bien vestidas, parece un guión, pero la fiscal no tiene todo el chequeado eso, porque aparece recién en los registros como que sale el día 19, pasada la medianoche, es decir, ¿estaba en la escena o no estaba en la escena? Por eso me resulta clave la franja horaria, ¿no? Me parece que el hecho de que no respondan preguntas no es tan así, porque ahí estaba una periodista de Canal 13, estaba Mercedes Nintze, y él sí la respondió a Mercedes Nintze, y la llamó por su nombre de pila, Mercedes, porque querían sacar un título, que es ver si la iban a llamar a la presidenta a testimoniar, a la presidenta de la república, nada menos. Y Rusconi dice, la presidenta tiene fuero como para poder responder por escrito, es decir, tenían una finalidad, y montaron una estrategia mediática basados en que la fiscal no los había llamado a indagatoria. Entonces decidieron defenderse con lo que yo llamo una testimonial televisada. Nora, no te hemos escuchado decir nada sobre esto. No, no he estado. No, no estuviste. La verdad que lo que hay básicamente con este tema me parece que es una incertidumbre general y una gran confusión. Y creo que al esclarecimiento de esa confusión no aporta esta conferencia de prensa o este informe a la prensa que hace Lagomarsino acompañado por su abogado. Las preguntas que decía el periodista expósito de Radio del Plata, que no respondió Lagomarsino, las re-preguntas que nos hicieron. Una planteada en la placa del informe nuestro. ¿Cuál era la urgencia de Nisman para tener un arma el día sábado? Las hijas no estaban en la Argentina. El lunes a primera hora de la mañana, a las 3 de la tarde, estaba citado a declarar, a exponer en la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados. No se entiende que Lagomarsino lo haya citado a las 3 de la tarde del sábado, a las 7 de la tarde lo hubiese vuelto a llamar para tener el arma guardada en la caja fuerte y luego en la guantera del auto con las hijas que no sabemos cuándo iban a volver de Europa. Entonces, la verdad, esto es inexplicable. La pregunta que no responde el abogado, actuando más como psicólogo que como abogado, obviamente Lagomarsino está sometido a una presión pública. Le dio alarma al fiscal que apareció muerto. Es lógico que aparezca sometido a una presión psicológica. Ahora, la pregunta que hace Nisman en esa conferencia de prensa, me parece que es clave. En referencia a la nota que salió publicada en Página 12, con referencia a que una jueza amiga de Lagomarsino dijo que Nisman le había dicho que había recibido una llamada de este uso advirtiéndole que cuidara a sus hijas. Entonces, y lo que dice el Rusconi es, el abogado de Lagomarsino, es bueno, estaba tan presionado este muchacho que yo no lo voy a someter a esa pregunta. ¿Cómo que no? Es clave en toda esta historia. ¿Cuál es el papel o no que tuvo este uso en todo esto? El hombre fuerte de la SIDE durante décadas en la Argentina. ¿Por qué nadie tampoco, por qué no lo citan este uso? Yo no entiendo, porque no soy, obviamente, investigadora judicial. Alonso puede tener muchos más elementos de la cocina de una causa judicial. Pero la verdad que es el tipo que está citado por todos lados como el hombre que trabajaba con el fiscal Nisman. Es todo rarísimo en esta causa. A mí, originariamente, lo que más me llama la atención, a pesar de, bueno, del impacto político que generó la muerte de Nisman, es que Nisman estuvo a cargo de una causa durante 10 años, disponiendo de una cantidad infrecuente de personal para investigar un atentado que sucedió hace casi 21 años en la Argentina. Y la verdad que el otro día escuchaba el excelente informe que hicieron la presencia en Misión 7 de Zaffaroni, Mayer y Arlanian, donde los tres coincidían en que, en realidad, la acusación esta ahora que reflotó Canicova con el pedido de Nisman de la pista iraní es la misma que hizo Galeano al principio de la investigación. Entonces, que después quedó todo en la nada, porque el Galeano fue, digamos, destituido por las irregularidades de la investigación. Pero el nudo argumental de eso es el mismo. Entonces, la verdad que no hay nada concreto en esa investigación. Es una muerte de un fiscal que se transforma, obviamente, en el nuevo hecho y en el cual la causa AMIA, a esta altura, parece más destinada a que la esclarezcan historiadores que jueces. Tremendo. ¿Cintia? Sí, refuerzo la idea de esto que veníamos hablando sobre la escena mediática, coincido con Juan, con respecto a que da todos los visos de parecer una coartada o un planteo mediático. No es la primera vez que vamos a ver que se dice o no se dice lo que se quiera decir frente a los medios y después eso no es refrendado o no tiene su correlato en declaraciones judiciales. Porque la pregunta sería cuál es el sentido de Lagomarsino y su abogado de hacer esta aparición mediática. ¿Exculparse? Bueno, claramente no se va a inculpar. Digamos, ¿aparecer o desaparecer de la escena o del perímetro, del horario cercano a la muerte del fiscal? Puede ser. Puede ser cualquier cosa, porque el planteo justamente es plantear frente a los medios, con distintas intenciones, puede ser el título que plantea Juan de Clarín o no, digamos, pero tiene que ver, me parece, con esa escena. A mí me parece, por supuesto, que las instancias de investigación de la muerte de Nisman van a seguir su recorrido y seguramente va a haber muchas páginas y minutos de aire televisivo con respecto a la investigación judicial, a la investigación criminal de la muerte violenta de Nisman. Pero no sé si es el camino o el recorrido, digamos, que me parece a mí, modestamente, que tenemos que seguir, ¿no? Porque, fíjate, digamos, cómo han atravesado los distintos medios, los anuncios presidenciales sobre la disolución de la SIDE. Yo leía hoy una nota de Clarín que dice, en la SIDE estiman que la disolución agravará la guerra de espías, ¿no? Esa es la traducción. En la SIDE. Claro, esa es la traducción que hace, te juro que hago esfuerzo para no reírme, esa es la traducción que hace el diario Clarín de semejante información. Hoy salió un comunicado del CELS desmenuzando cuáles son los interrogantes, cómo se va a manejar el presupuesto, qué rol va a tener el Ministerio Público de las Escuchas. Me parece que hay temas de una profundidad y una trascendencia, como decía ayer Marcelo Zahín, inéditos en la historia política argentina, que merece ese esfuerzo. Y bueno, por supuesto que un hecho policial, lo sabemos, yo además he cubierto mucho tiempo policiales, nos puede llevar muchísimo tiempo, muchísimas instancias, muchísimas aproximaciones, muchísimas rarezas, pero tiene otros recorridos. Me parece que lo que está pasando en la Argentina amerita seguir los caminos que ayer destacaba la Presidenta con respecto a las medidas que hay sobre la Secretaría de Inteligencia. ¿Muca? Sí, a mí me parece nuevamente que estamos ante una propuesta frente a las que hay que ser muy inteligente y encontrar la manera de pararse, porque lo que viene, lo que vino en estos días y parece que viene cada vez más, es el montaje de una especie de tribunal mediático, digamos, donde va a quedar instalada en la opinión pública tal o cual interpretación sobre lo que ocurrió en tan confusas circunstancias, según sea el resultado de unos shows televisivos, según sea la calidad discursiva de un abogado que tiene mucha experiencia, o de un chico que pone cara de infeliz, pero su historia no habilita mucho esa expresión, digamos. A mí me parece que hay que hacer un esfuerzo para no perder el hilo. Y el hilo, en mi opinión, por supuesto que el hilo policial tendrá que ser analizado seriamente y con las reglas de juego de la justicia, no con las reglas de juego del show televisivo. Insisto en esto porque nos van a envolver y nos van a colocar a nosotros, a cualquiera de nosotros, de una especie de competencia interpretativa. El arma tenía tales balas, era de tal calibre, llegó a tal... Puede ser importante, pero por lo menos yo no soy alguien para poder dar una interpretación autorizada sobre eso. Yo lo que sé es que de la denuncia de Nisman no está quedando nada en pie. El supuesto hecho organizador de lo que ocurrió con el juez Nisman es ni más ni menos que su regreso anticipado de Europa y la presentación de una denuncia por encubrimiento a la Presidenta y al Ministro de Relaciones Exteriores y a otras personas. De eso ya no se quiere hablar más. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de que esa denuncia no tiene asidero, que no hay delito. Primero que no hay delito. Y después, las escuchas no autorizadas por el juez, la manipulación que tiene el mismo texto. El texto repite 10, 11 veces el plan criminal encabezado por... Eso es un libelo. Eso es un manifiesto político. No es una denuncia judicial. Ahora, después, ¿qué pasó? Yo confío, quiero confiar. Y en todo caso me parece que, digamos así, que el periodismo democrático de este país y que la sociedad lo que tiene que hacer es custodiar, que se investigue bien y generar las máximas condiciones de transparencia para que la sociedad se entere de qué pasó. El torneo de especulaciones sobre a qué hora sucedió esto, sucedió lo otro. Además, todo lo que sabemos lo leemos en los diarios. Porque este chico... Esos datos fueron dichos por la fiscal. La data de muerte... Pero nos enteramos de las circunstancias de Lago Marcino por una versión que el propio Lago Marcino da. Y después nos enteramos por el abogado que sacó un pasaporte. Entonces, eso para mí carece de seriedad. Lo que pasa es que una cosa es la muerte de Nisman y lo que esto implica y otra es la cobertura periodística de la muerte de Nisman. A eso me refiero. Por eso, no, pero lo que pasa es que se transformaron en dos acontecimientos en el cual la cobertura periodística pasa a ser la noticia. Ya lo que sucedió dejó de tener importancia. Y además esto ha abonado por la irresponsabilidad de los dirigentes políticos que opinan sobre el escrito de Nisman y no se tomaron el trabajo de leerlo. Falta googlear, nada más. Escrito de Nisman. Lo publicó la Corte Suprema. Tener la seriedad, por lo menos, de opinar a partir de la argumentación que esgrimió el propio fiscal que además a mí, sinceramente, me sigue llamando la atención. Esto puede sonar desubicado porque este hombre se murió y la verdad que es un hecho doloroso básicamente para su familia y sus amigos, pero sinceramente que un fiscal de la nación haya, digamos, tributado a la embajada de los Estados Unidos como su jefe y que esto no haya horrorizado a ningún dirigente político de este país, ni siquiera a sus superiores jerárquicos en la fiscalía, porque esto es el libro de Santiago Donner, fue publicado hace dos años donde están los Wikileaks la embajada de los Estados Unidos no hizo ninguna desmentida de los Wikileaks. Santiago Donner cuenta que el propio Nisman le ratifica que iba a la embajada a que le corrigieran los escritos y que recibía la información de este uso, quien le dirigía la investigación. Esto está bárbaro, no genera ningún tipo de crítica republicana al funcionamiento de un poder del Estado argentino. Entonces, la verdad que está todo, todo tan manoseado que esto es lo terrible de esta situación. Entonces, los periodistas y los medios concentrados lo que hacen es abonar a toda esta basura que a lo largo de 20 años se ha ido acumulando en una causa en la que lamentablemente hay 85 víctimas directas, cientos de familias afectadas y que ha sido el peor atentón en la historia argentina. Ahora, es evidente que esto no se va a saber nunca. Vamos a hacer un breve corte, regreso, como les dije, 678, fue el único medio que pudo entrevistar al abogado de la Guamarsino, el doctor Rusconi, y eso lo vamos a ver después. Estrellas quiero para iluminar Estrellas Estrellas de mi soledad Estrellas 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 Gracias por ver el video.